Hace tres meses inició el concurso Soy la Voz, donde realizaron la inscripción 60 cantantes del distrito que quisieron mostrar su talento con el canto. Bueno, Soy la Voz es una plataforma, Soy la Voz Barranca Bermeja, una plataforma para cantantes, estamos formando cantantes, estamos siendo esa plataforma donde ellos pisan y dan un salto para que Barranca Bermeja los conozca, para que Colombia los conozca, estamos formando ese semillero de cantantes en esta hermosa ciudad. En semifinales se preseleccionaron 25 y para la final quedaron 12 participantes. Hoy quiere que alumbre la luna, como en aquellas noches nuestro amor alumbró, prefiero sentir yo su ausencia, saber que no está en mi vida, hoy solo eres sombra perdida, vagando en recuerdos de ayer. A lo largo de este tiempo se realizaron talleres formativos con los participantes en todo lo que tiene que ver con técnicas vocales y de interpretación. Gente de Barranca Bermeja, les saluda Omar Herrera, el cantante, y les invito para que disfruten de esta gran final de Soy la Voz, este domingo 24 de abril a las 5 de la tarde en la cancha Poli Polvo de la Comuna 7. No se lo pierdan. Este domingo en la cancha del barrio 9 de abril tendrá lugar la final de Soy la Voz. Es por esto que Omar Herrera, organizador del evento, extiende la invitación. Gracias. ¡Gracias!